Paulo Londra acaba de estrenar junto al reconocido británico Ed Sheeran un tema titulado Noche de Novela. Sería la segunda colaboración de los cantantes. Noche de Novela representa el reencuentro musical de dos exitosos músicos de la actualidad. Fue en 2019 que el argentino colaboró por primera vez con Ed Sheeran y con este reciente lanzamiento muestran que a partir de la primera canción se creó un vínculo amistoso el cual permitió que nuevamente se unieran para presentar nuevo material. Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto. Nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era. Así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede. Es una persona muy dulce, dijo Sheeran sobre su colaboración en Noche de Novela. Volver a grabar con Ed Sheeran es un privilegio. Yo lo admiro un montón. Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro. Siento que Dios me puso en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases. Es muy fino. Es un ejemplo a seguir para mí. Devolvió Londra. Al igual que en su primer colaboración, el video de Noche de Novela también fue filmado en las calles de Londres. Por Instagram, Ed Sheeran también le dedicó unas palabras a Londra expresando lo feliz que se siente porque el cordobés esté de vuelta lanzando música. Lo felicitó y también mencionó que el tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas esperando que les guste. Así que cuéntanos qué te pareció Noche de Novela. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video. Chao.